Grandes milagros ocurrieron durante la primera temporada de nuestros 40 días de oración. El Espíritu Santo se manifestó en las familias con conversiones, sanidad y muchos milagros. Y es por esa razón que queremos repetir esa experiencia maravillosa. Y entrando en el mes de enero del año 2019, el 20, queremos iniciar una segunda etapa de 40 días de oración. Estás invitado, ven con tu familia y disfruta con nosotros de esos momentos especiales en los que estaremos conectándonos por teléfono y reuniéndonos los miércoles y los sábados para celebrar juntos. ¡Gracias!